Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para ustedes que se conectan con nosotros en nuestras redes sociales. A la 1 de la tarde vamos a hablar de la obra de la inferior con los balsos, porque por fin, luego de 3 años de construcción, 3 contratistas y una adición presupuestal de 9 mil millones de pesos comenzarán a transitar los vehículos por esta zona en el próximo martes. Y es que como ustedes lo ven a mis espaldas, funcionarios de Conconcreto trabajan para hacer la pavimentación de la vía y que todo esté listo para el próximo martes. Vamos a hablar de esto y también de la investigación que adelanta la Contraloría y quiénes serían los responsables de todos los retrasos y el sobrecosto que llevó la construcción de esta obra que se hizo por valorización en el barrio El Poula. Mientras tanto, los invito a que sigan conectados con nosotros en nuestras redes sociales, que en todas nos encuentran como horas de noticias y nuestra página de internet h3n.com. Más información www.más 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 información www.m